Hola amigos y amigas, hoy os voy a preparar unas patatas Bumba y los ingredientes son las patatas, carne picada de ternera, tomate, cebolla, aceite y sal y para la salsa, mayonesa, ketchup y tabasco y aparte una cazuela o una olla con agua bueno, ya tenemos el agua hirviendo y ahora vamos a poner las patatas ya he cogido una cazuela porque la cazuela es más amplia y como hay bastantes patatas, así me caben mejor bueno, pues ahora cuando esto empiece a hervir lo dejaremos 40 minutos a los 40 minutos le pincharemos con un palillito o con un tenedor para ver si están cocidas mira, yo ya tengo las patatas peladas y todo mira, cuando han pasado 40 minutos yo con este pincho de manera las he probado y estaban un poco que faltaba entonces las he dejado exactamente una hora les he añadido agua que he puesto un cazo a hervir les he añadido para que no perdiera la ebullición para que tuviera más agua y las he dejado una hora a la hora las he quitado, las he pelado y ya las tenemos hechas y ahora vamos a lo siguiente vamos a poner una sartén al fuego a fuego así medio le vamos a poner aceite no pongáis mucho, ¿eh? porque esto no puede ser muy blando tiene que estar sequito y ahora le vamos a poner la carne picada entonces la carne picada tenéis que estar todo el rato así, ¿eh? para que se despegue que quede libre que no quede pegada o si no, no quedaría bien le vais dando vueltas ¿veis? la vais aplastando bien con el tenedor hasta que quede separadita mirad, ¿veis cómo queda? ya separadito todo porque no hemos parado de ir aplastando moviendo ha de quedar así ahora vamos a añadir la cebolla la mezclamos bien y la dejaremos haciéndose así a fuego medio siete minutos mientras está cierno la carne con la cebolla vamos a ir aplastando las patatas las cortaremos así de momento y las ponéis en un bol bueno, ahora vamos a empezar a chafar las patatas mira, con el tenedor las podéis ir aplastando bien y si no, si tenéis un aparato de estos es más fácil bien aplastaditas que quede tipo puré ya hace siete minutos ya estoy hasta la cebollita y ahora vamos a agregar el tomate el tomate y la sal la sal, como siempre os digo echáis un poco de sal y después lo probáis siempre a vuestro gusto que siempre hay solución en la sal lo mezcláis y cinco minutos lo dejáis mirad, ¿veis? ya está bien aplastadito ahora vamos a echarle un poquito de sal y después vosotros lo probáis si está bien, para vuestro gusto pues bien, es que no le añadís un poquito más mirad, tenéis que poner un paño de cocina y papel de aluminio y entonces tenéis que ir cogiendo el puré y lo vais añadiendo aquí yo lo he puesto aquí y he empezado a esparcirlo, ¿veis? tenéis que repartirlo aquí todo bien repartidito ahora después ir cogiendo las porciones para ir haciendo las bombas vamos a comenzar a hacerlas mirad, así es con la cuchara más o menos ¿veis? hacéis esto así lo ponéis en vuestras manos en la mano, en la palma entonces la aplastáis bien así cogéis otra cuchara y echáis la porción de carne ahora tenéis que ir subiendo subiendo de los lados y cerrándola bien arriba entonces ir subiendo la patata de abajo y ir enterrando la carne ¿veis? bueno, mirad, ¿veis? ya tenemos una patata después le vais dando así la formita que quede todo bien cedarrito ya tenemos una ahora os voy a enseñar otra y después ya seguís vosotros sé que es muy fácil ¿veis? cogéis así cogéis la otra que es ahora aquí de la porción y os lo ponéis así bien aplastadito en la mano así, bien repartido entonces cogéis la carne en el hueco de la mano le vais poniendo la carne y vais subiendo vais subiendo y enterrando la carne y que quede enterrada la carne dentro y después le vais dando la formita ¿veis? la forma de una patata rellena ya tenemos otra bueno, pues ahora ir siguiendo vosotros después ya os enseño a hacer lo siguiente ahora para rebozar las patatas tenéis que coger pan rallado huevos y sal vamos a batir los huevos vamos a echarle también un poquito de sal mira, yo para rebozar a mí me gusta poner papel de aluminio porque así lo trabajo mejor para hacer estas patatas a veces si no tenéis freidora en una sartén pero con abundante aceite yo ya le he puesto la freidora para que se vaya calentando y vamos a empezar a rebozar las patatas mirad le vais dando así la formita la pasáis toda bien por el huevo bien y entonces las pasáis por aquí ¿vale? la vais haciendo así y con la mano le vais haciendo la forma redonda de de una bomba ¿veis? ya tenemos una bien rebozadita ahora vamos a hacer otra la hacéis así pasamos bien toda por el huevo bien mojadita de huevo y la pasamos por aquí bien pasada con la mano le vais dando bien la formita ¿bien? lo vais a pasar por aquí y ya tenemos otra ahora seguís rebozando vosotros bueno ya las he rebozado todas tengo la freidora ya caliente y ahora las vamos a poner a hacer ahora os voy a enseñar a hacer la salsa mirad la mayonesa y el ketchup lo ponemos y ahora lo mezclamos bueno esto ya lo tenemos mezclado y ahora le vamos a echar el tabasco el tabasco es picante a ver yo voy a echar poquito porque a nosotros muy picante no nos gusta pero si os gusta picante añadís más lo voy a mezclar bueno aquí tenéis la ración como veis como se presenta se le echa la salsita esta picante por encima de verdad que hacerlo es muy fácil de hacer os gustará mucho espero que lo hagáis y hasta la próxima y hasta la próxima